bienvenidos una vez más a tu canal emprende tipo online el día de hoy venimos con un nuevo vídeo sobre la plataforma besties donde estamos ganando más de 6% diario sobre nuestra inversión aún estás a tiempo de ganarte 50 dogecoin totalmente gratis sólo por registrarte adicionalmente en este vídeo te mostraré una prueba de pago que vamos a realizar totalmente en vivo quédate conmigo hasta el final de este vídeo que venimos cargados con la mejor información antes de ir con todos los detalles te invito a suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que te llegue de primera mano la mejor y más varias información del fabuloso mundo de las criptomonedas dicho esto vamos con la plataforma del día como te comenté besties es una plataforma de alto rendimiento donde vamos a estar ganando más de 6% diario sobre nuestra inversión en esta plataforma podemos realizar intercambios obteniendo una buena rentabilidad adicionalmente podemos prestar nuestro capital a la plataforma obteniendo una muy buena rentabilidad por sólo registrarte en besties estarás ganando 50 dogecoin totalmente gratis el proceso de registro es el siguiente en esta área vas a colocar tu nombre de usuario colocas un correo electrónico preferiblemente gmail colocas una contraseña repites la contraseña resuelve el cacha y así de sencillo estará registrado en la plataforma luego de estar totalmente registrados y logados en la plataforma en esta área podemos encontrar el área de cambios el área de balance el área de intercambio el área de órdenes de crédito cómo funciona consultas y respuestas el área de apoyo tasas y tarifas y en esta área podemos encontrar el chat donde podemos interactuar con otros usuarios en este momento nos encontramos en el área de ofertas rentables donde por sólo intercambiar algunas cripto monedas estaremos recibiendo una buena rentabilidad en este caso por intercambiar la icon por btc estarás recibiendo 0.4 por ciento sobre tu intercambio encontramos varias ofertas disponibles podemos intercambiar das por btc recibiendo 0.1 por ciento sólo debemos buscar la opción de nuestra preferencia esta área es muy sencilla de utilizar funciona como un exchange en esta área colocamos la cripto moneda la cual vamos a intercambiar por otra si quiero intercambiar bitcoin por doge simplemente aquí abajo le doy a intercambio en el área de balances vamos a encontrar todas las cripto monedas en la cual podemos depositar en esta plataforma podemos visualizar la cripto moneda son 15 cripto monedas las cuales podemos enviar a la plataforma de vectex para luego hacer un intercambio en esta área podemos visualizar que tenemos disponible para retirar 46 dólares pero antes de continuar con ese retiro vamos a mostrarte una opción más para ganar en esta plataforma en el área de órdenes de crédito encontramos la mejor opción de inversión en bestest lo primero que debes hacer es definir la cripto moneda que vamos a prestar en la plataforma simplemente le damos clic a esta área y verificamos la cripto moneda que queremos prestar en este caso si yo cuento con la icon le doy clic al light coin en el área de monto y tasa podemos encontrar los intereses que estaremos ganando por prestar nuestro capital en bestest en la primera opción podemos visualizar que estaremos ganando 1.7 por ciento sobre nuestra inversión y debemos venir en nueve horas a montar un nuevo préstamo simplemente le damos a clic en fondos en esta área definimos el saldo que vamos a prestar y le damos a clic en fondo así es sencillo estaremos montando un crédito en esta plataforma si quieres obtener una mayor rentabilidad la mejor cripto moneda que podemos prestar es dogecoin simplemente la buscamos en esta área hacemos clic en dogecoin en caso de prestar dogecoin vamos a ganar 2.1 por ciento sobre nuestra inversión antes de proceder con el retiro debo comentarte que no tomes este tutorial como un consejo de inversión analiza la plataforma y saca tus propias conclusiones dicho esto buscamos el área de retiro vamos a retirar dogecoin que es la mejor opción para retirar de veste cobran menos comisiones solamente vamos a hacer clic en esta área de dogecoin tenemos 46 dólares y le damos a retirar en esta área debemos colocar nuestra dirección de dogecoin vamos rápidamente al exchange de nuestra preferencia antes de copiar mi dirección de depósito de dogecoin déjame comentarte que en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace por si aún no tienes cuenta en el mejor exchange de cripto monedas como lo es vaina si te unes con mi enlace de referido estarás recibiendo un 20 por ciento de comisiones en trading dicho esto vamos a hacer clic en el área de depositar dogecoin en esta área debemos definir la red en la cual vamos a enviar nuestras cripto monedas hacemos clic en dogecoin copiamos nuestra dirección de depósito y vamos rápidamente a la plataforma de bestes pagamos la dirección de depósito tenemos disponible 375 dogecoin vamos a estar recibiendo 296 dogecoin en nuestra billetera de vainas es decir que esta plataforma cobra una comisión de 79 dogecoin por retirar simplemente hacemos clic en retirar nos confirman el monto y le vamos a confirmar su retiro se procesó de manera exitosa vamos rápidamente a nuestro exchange de vainas para comprobar si efectivamente llegan los retiros de esta plataforma estando de vuelta en vainas podemos visualizar que hemos recibido la cantidad de 296 dogecoin provenientes de la plataforma bestes con la fecha siguiente 22 3 del 2022 con esto que ha comprobado que la plataforma bestes se encuentra pagando si luego de visualizar este vídeo te surge alguna duda en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace para que te unas a mi grupo en telegram donde puedes compartir todas tus plataformas de inversión totalmente gratis fue un vídeo más para tu canal emprende tipo online si te gustó este vídeo regala muy fuerte like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguna oportunidad te mando un fuerte abrazo saludos